¡Hola, Díaz! ¿Cómo estás? Con permiso. ¿Cómo le va? A la orden, amigo. Es cierto que aquí, en este pueblo, todos son Bustamante. La mayoría. ¿Usted es Bustamante? Sí. ¿Usted me haría el favor de llevarme a conocer su pueblo? Con mucho gusto. Y de paso saber del por qué le llaman Bustamante. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. Nos saca un poquito del trabajo. ¿Nos vamos? Está bien. Vámonos. Se dice que fue un pueblo que nació al lado de un río. Los que viven en él, la mayoría son agricultores. Pero lo más llamativo es que todos son familia. Y su apellido dio nombre al lugar. Hablamos de Bustamante de Tabarcia de Mora. Don Ananías, usted nació aquí en Bustamante. Sí. Me imagino que era muy difícil ir a un hospital. ¿Cómo era en ese entonces? Ah, en ese entonces había que sacar a los enfermos en un carro particular. Ajá. No había ambulancia. ¿Y por qué le pusieron Bustamante? Ah, porque aquí había unos señores que llamaban Bustamante o que se llegaron de otro lugar. Pero el propio nombre es Los Ángeles. Pero ese no cuenta aquí, ese nombre de Los Ángeles. El que cuenta es Bustamante. No, en la ley sí cuenta. Pero si yo pregunto allá afuera en Tabarcia, ¿cómo llego a Los Ángeles? Más de uno se queda pensándolo. Pensándolo. Si usted dice que viene para Bustamante, entonces le dicen, ¿cómo va a esta calle recto? Bustamante es un caserío que tiene lo suyo. Una escuela, una iglesia y una pulpería que solo abren cuando alguien necesita. Pero lo que llama la atención es que hay muchas piedras. Algo llamativo en Bustamante es que hay enormes piedras en las propiedades. Y es que nos llama la atención de que el río está bien alejado. ¿Qué dice, amigo? ¿Todo bien? ¿Pura vía? ¿Usted es Don Jorge? ¿Me permite un instante, por favor? Véngase para acá. ¿Pura vía? Muy pura vía, hermano. ¿Usted es Don Jorge, entonces? Jorge Bustamante. Me habían dicho, búsquelo ahí donde hay un montón de piedras, ahí lo encuentran. Aquí. Al frente, al frente. ¿Por qué hay tanta piedra aquí si el río está tan largo? Hermano, es que ¿sabes qué pasa? Que seguramente en los tiempos antiguos pasaba el río, por aquí, un río, ese río, Tabarcia. Entonces dejó ese montón de piedras. Pero ve, aquí hay un conflicto de nombres. Le dicen Los Ángeles, al río le llaman Tabarcia, pero también le dicen río Bustamante. Río Bustamante porque pasa por Bustamante. Porque el río es Tabarcia, pero pasa por todo el tío. ¿Y usted es Bustamante? Ajá. Yo soy Jorge Bustamante y todos aquí somos una familia, ¿cómo te dijera? Extensa. Es más, vamos y le enseño una reliquia, algo antiguo del pueblo. Ok, vamos entonces. Vámonos. Ahora voy. 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 Muchas de las casas de Bustamante tienen historia, algunas de ellas superan los 50 años de antigüedad, pero si hay algo que abunda en este pueblo, es la caña. Este trapiche tiene añales. ¿Como cuántos años puede tener? Puede tener como unos 40 o 50 años. Para ustedes, ¿qué significa este lugar? Bustamante, es el pueblo de nosotros, es el pueblo donde crecimos y trabajamos y ahí estamos. La movida es que, digamos, si usted viene, entonces ya usted se cruzaría con la familia mía, porque tal vez usted se mete con una muchacha aquí. O sea, el que se viene para acá tiene que cruzarse con la familia aquí. Digo yo que sí, porque muchos han hecho así, vienen y tal vez se casan con una muchacha aquí y ya se hacen Bustamante. Nos fuimos fascinados con el trato de la gente y con la paz que se vive en el pueblo, donde todos son familia, Bustamante de Tabarcia de Mora.